Ya estamos en Lomas de Zamora, entonces vamos a ver el lugar donde va a votar Eduardo Dualde. ¿Te sienteme? No, estoy ayudante nomás. ¿Dónde vos? ¿A qué hora te levantaste? No, no me acosté. Te querés matar. Te tiró de su ciudad. ¿Escima no vas a votar a Dualde? Encima de la alianza, vos pensé a votar, ¿no? Ya voté yo. ¿A quién votaste? No se puede decir. A punto de embugnarse. Dicímelo a mí, ya terminé. ¿A Dualde? No sé, boludo. ¿Se lo puede embugnar por eso? No, yo no. Todos los políticos después de las elecciones tienen una opción. O ser presidentes o volver a su antiguo profesión. Algunos son abogados y otros como Eduardo Dualde, pañeros. Por lo tanto, tenemos un kit para Dualde. Ojo, tas, malla y gorrito. Muchos aplausos. Se está llegando y a laburar, señores. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Doctor, ¿ganan hoy? Bueno, esas cosas, vos no sabés, querido. Esto es peor que los Pumas haciendo scrum. El gobernador se están agarrando trompadas del otro lado. Viene muy tenso la votación. Están todos a los gritos mal. Dualde mira con cara de pocos amigos, ¿eh? Y está emitiendo el voto Dualde. Un clima más que tenso. Se descontroló totalmente. Hubo trompadas, hubo de todo. Se matan todos por Dualde. Cuando termine este scrum, vamos a ver si podemos dialogar con él. Gracias. Gobernador, felicitaciones. No lo queremos molestar mucho. Desearle suerte nada más. Y en el caso de si no llega a ganar, por si quiere volver a la profesión de bañero, le damos a los de caer y caer. Gracias. El gorrito no le entra, ¿no? No, ya es. No, no, querido. Déjenlo, déjenlo, muchachos. Mira.